¡Suscríbete al canal! Lo primero que vas a hacer es abrir la botella y lavarla muy bien Ahora vas a retirar la etiqueta Y vas a dejarla abierta cerca a una ventana para que se seque por dentro Así la comida no se pega dentro de la botella En mi caso alisté más de una botella porque en esta casa hay muchos guau Vas a tomar tus tijeras y con la punta perfora la botella Haz esto con mucho cuidado Y siempre busca la ayuda de un adulto Entre más huequitos hagas más fácil será para tu guau sacar los premios Esta vez hicimos solo dos Toma la comida o trocitos de galleta E introdúcelos por los huequitos Si los premios no entran fácil, haz los huecos un poquito más grandes No tienes que llenar la botella completamente Nosotros solo llenamos hasta la base Porque los guau ya habían comido El juego consiste en sacar con nariz y patas los premios que están adentro Si ves que tu guau se le dificulta, puedes abrirle más huequitos a la botella Así será más fácil y entenderá más rápido Tamara y Temis lo aman Si te gustó nuestro eco juguete, regálanos un like Y suscríbete al canal, así no te perderás ni un solo video Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter Nos vemos la próxima semana con un nuevo video Chau